Con Donald Trump sirviendo papas en un McDonald's de Pensilvania y Stevie Wonder cantándole el feliz cumpleaños a Kamala Harris en Georgia. A falta de 15 días para las elecciones presidenciales, ambos candidatos tiran de pirotecnia para intentar decantar a su favor unas encuestas que apuntan al empate técnico en los estados clave. Esto es divertido, podría hacer esto todo el día. Con un evento montado a su medida, cerrado al público y con cámaras, Trump acudió a los suburbios de Pensilvania para cuestionar sin evidencia a Harris, quien trabajó en el restaurante de comida rápida durante sus años universitarios. Ahora he trabajado en McDonald's. He trabajado 15 minutos más que Kamala. Ella nunca trabajó aquí. Según una encuesta difundida hoy por el New York Times, ambos candidatos están empatados ahora mismo con el 48% del voto en Pensilvania, un estado que ganó Joe Biden en 2020 y que podría decidir las elecciones. Este lunes, Trump visita a Carolina del Norte devastada por el huracán Helene, mientras que Kamala Harris pronunció un meeting en una iglesia de Atlanta donde alentó al electorado negro a votar en un discurso en el que apeló al miedo ante una posible victoria de Trump. ¿En qué tipo de país queremos vivir? ¿Un país de caos, miedo y odio o un país de libertad, compasión y justicia? Y lo mejor de vivir en una democracia es que nosotros, el pueblo, tenemos el poder de responder esa pregunta. La demócrata visita hoy Pensilvania, Michigan y Wisconsin, sumándose a la exrepresentante republicana Liz Cheney para cortejar a los independientes y republicanos indecisos. Carolina Valladares, Vodiamérica, Washington.